Estamos conversando, hoy ya llega Líbido, Líbido va a estar con nosotros un ratito, mientras tanto les cuento que el Pato Parodi está con Luciana Puster, acompañándola en un momento complicado, recordemos que ella perdió su mascotita y bueno, no debe estar nada bien. Están en Guatemala, precisamente, en el Miss Graham, Guatemala. Ahí está Patricio Parodi cargándole la maleta, ¿no? Todo, acompañando, como debe ser. Patricio Parodi no dudó en tomar un vuelo hasta Guatemala, donde se encontraba a su amada Luciana Puster. El líder de los guerreros llevó hace unos días para reencontrarse con su novia, quien no pasa por un buen momento. Ambos han compartido solo algunas imágenes de sus momentos juntos en Guatemala. Patricio acompañó a la Miss Graham Internacional a realizar un poco de turismo. El guerrero fue testigo de toda la preparación de Luciana para ser parte del jurado del Miss Graham Guatemala. Acompañó en el importante evento y vio en primera fila el gran recibimiento a su reina, que luce un impactante vestido color plato. A pesar de los días difíciles, Luciana Puster ha cumplido con todas sus actividades. La emprendedora Alejandra Baigorria no pudo evitar quebrarse tras leer el mensaje que le dedicó su inseparable hermano Sergio por el día de trabajo. A través de su cuenta Instagram, Sergio compartió una fotografía junto a la empresaria y expresó toda la admiración que siente por ella. Hermana, te quiero desear un feliz día de trabajador. Quiero agradecerte tanto por haber confiado en mí y enseñarme a trabajar duro para lograr nuestras metas de verdad. Eres el mejor ejemplo de una mujer trabajadora, fuerte y que no se rinde. A pesar de los mil problemas, al emprender, ¿qué has pasado y sigues dándolo todo? Y apostando por hacer empresa en el Perú. Te admiro demasiado y me encanta que con tu esfuerzo le des trabajo a tantas familias peruanas. Te amo y admiro muchísimo. El hermano menor de Alejandra también ha dado que hablar tras celebrar la compra de su primer departamento. Sergio utilizó su cuenta Instagram para dar a conocer la buena nueva, pues se esforzó mucho para conseguir cumplir uno de sus más grandes sueños. Demasiado feliz, con mucho esfuerzo, puedo decir meta cumplida, mi primer departamento. Alejandra A. Baigorria felicitó a su hermano por este importante logro. Increíble, te lo mereces, eres un grande, te amo. Ahora construir tu hogar lleno de amor y paz. Verónica Alcalá, madre de Sergio y Alejandra, no pudo evitar mostrar su emoción. Te amo hijo, cuando inauguramos, cuando, dime, cuando inauguramos bebé, con todo mi amor. Los hermanos Baigorria disfrutan de una relación muy cercana, se apoyan en todo. Sergio es la mano derecha de la rubia de gamarra y viceversa. Al parecer abrirá una nueva empresa con todos los tips de su hermana. ¡Suscríbete al canal!